¿Qué es el Congreso de Santa Fe? Lamentablemente durante su gestión realmente ha fracasado en el sur en lo que significa en materia de seguridad, no tengo que ser cronista, no lo quiero ser y asumimos que tenemos que allí dar un salto cualitativo, un respaldo a la ciudadanía. Y creemos que ha sido una decisión de la gestión dejar sobre todo a Rosario y a muchas localidades del sur provincial sin una decisión clara en materia de seguridad. Porque si no se hubiera revertido, se hubiera podido contener de otro modo a los barrios de nuestra ciudad, escuchar al vecino y a la vecina y se ha negado la participación. Eso si lo vemos en espejo también con el gobierno de Pablo Hapkin, con el intendente de la ciudad de Rosario, vemos que también digamos no se ha hecho eco, no han dejado participar en forma organizada a nuestros vecinos y vecinas. Volviendo a la provincia, como diputada, si tengo la posibilidad de ser electa, no voy a hacer una levantamanos. Voy a trabajar en forma conjunta con las organizaciones, las organizaciones populares, las organizaciones intermedias, las gremiales, con cada uno de los barrios de todas las ciudades. Porque allí tiene que estar nuestro compromiso, pero además discutir políticamente cuáles son los ejes que nosotros queremos. No puede ser que una gestión provincial esté reducida a dos o tres proyectos. No puede ser, digamos, que las propuestas sean para solamente un espacio o un sector social. Por lo tanto, tenemos que acompañar a las propuestas de los movimientos sociales, de la producción, a los trabajadores y trabajadoras. Tenemos que incluir a trabajadores de esta etapa tan informal. Nosotros tenemos una gran fragmentación en la provincia de Santa Fe, no solamente en materia política, sino también en las condiciones en las cuales los trabajadores y trabajadoras pueden acceder a sus derechos. Y tiene que ver también con condiciones de un alto nivel inflacionario que erosiona permanentemente las canastas familiares. Pero además no ha habido una acción de respaldo a políticas gubernamentales. Por lo tanto, nosotros no podemos estar en una etapa, nosotros no nos vamos a prestar como si se ha prestado el esquema del Frente Progresista Cívico y Social, o Frente Cívico, como se llame, y que ahora está conformado este gran frente de frentes que no es más ni menos que la derecha organizada en forma violenta. Pero con una decisión de erosionar el gobierno, porque puedo hacer crítica al gobierno de Perotti, a la gestión de Perotti, pero nunca me van a encontrar del lado de erosionar un gobierno popular. Entonces hay que ser muy claro, no jugar a varias puntas. Hay diputados y diputadas que nosotros no les conocemos un solo proyecto. Bueno, entonces yo quiero poner allí mi experiencia como legisladora de la ciudad de Rosario y mi compromiso con los trabajadores y trabajadoras. Nosotros hemos, como movimiento peronista, como kirchnerista además, creo que nos faltó diálogo con otros espacios. No lo digo en representación del espacio político al cual pertenezco a la corriente nacional de la militancia, sino lo hablo desde el peronismo mismo. Digo, aquí las propuestas que se llevan hoy, que ya han sido consolidadas y que ya a partir del 12 de mayo pasado, digamos, ya son propuestas preelectorales de candidatos y candidatas a legisladores, a gobernador y gobernadora. Bueno, a todas las categorías provinciales nos ha faltado una decisión de avanzar en grandes acuerdos. Pero esos grandes acuerdos tienen que ser siempre para avanzar en políticas públicas a favor de la gente y qué es lo que estamos en coincidencias para evitar que aquellos que vinieron siendo el sostén de las políticas neoliberales, aquellos que dieron las garantías para que volviera el FMI aquí y que afecta a cada una de las familias de la provincia de Santa Fe, porque no es algo lejano, sino que lo que el fondo propone son políticas de ajuste y que las dificultades que nosotros tenemos son muchísimas en materia económica y que están a las vistas. Entonces, el PRO, parte del socialismo, parte del radicalismo, han sido absolutamente funcionales a esas políticas. No solamente con el gobierno de Macri, sino con todo lo que han sido bancar al negacionismo, al FMI, digo, lo que estamos conversando en este momento. Ahora bien, como propuestas desde el peronismo y en mi condición de vicepresidenta del peronismo, que tratamos de generar todas las condiciones de diálogo y sobre todo todas las condiciones para que cada espacio que compone la vía interna de nuestro partido pudiera participar electoralmente. Ahora, también la forma en que cerraron cada una de esas propuestas tienen que ver también muchas veces con algunas mezquindades. Aquí aparecen propuestas como que son propuestas novedosas y que en realidad son más del oficialismo, del oficialismo actual en la provincia. Por lo tanto, creo que en ese sentido faltó un poco más de trabajo al interior mismo de la masa peronista. Para mí es un orgullo acompañar a Leandro Kiko Gusato como precandidato a gobernador, a su compañera de fórmula Alejandra Gómez Sáenz, con quien compartí un tiempo como concejalas en la ciudad de Rosario. Leandro es un joven dirigente de nuestra provincia que ha sido consecuente absolutamente, bueno, como nuestro espacio político hemos sido consecuente permanentemente a las políticas del peronismo y a las políticas del kirchnerismo. Nunca hemos dado un pie en falso en lo que ha significado recorte de las políticas para trabajadores y trabajadoras. Entonces, estoy convencida que lo que tiene que venir en el peronismo de Santa Fe es una renovación. Y una de las personas que encarna esa renovación, y no solamente por lo generacional, sino por esto de la consecuencia, el lugar donde hemos estado parados siempre, en la defensa de los intereses del pueblo, es Leandro Kiko Gusato. ¡Gracias!